What a creation, no No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Seré un placer que me dejaras de acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Solo déjame acercarme, aunque sea un poco más Ay, mira como a mí me tienes, que no puedo ya aguantar Ay, casi sentirá besarte, de tan solo imaginarme Quisiera ser yo quien te dé calor, en la noche acompañarte What a creation, no No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Seré un placer que me dejaras de acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Si solo me dieras una noche yo, el mar y tu freebie seríamos fuego Cuando estemos envueltos en la pasión, que necesita comenzar de nuevo Es que tú me sacas de la realidad, oh Venciendo mi locura empiezo a imaginarme Qué sería de mí si pudiera probar todo tu cuerpo y en la noche a tu lado quedarme No puedo entender cómo el mundo cambia cuando te veo No quiero perder tu sonrisa que a mí me lleva al cielo No puedo entender cómo el mundo cambia cuando te veo Quiero que seas mi mujer What a creation, no No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Seré un placer que me dejaras de acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!